Hola, Charo. Hola, Tito. Última paradita, compadre, se acabó la chatita. Pepe, quiero hablar contigo. Uy, ¿qué habrás hecho ahora? Cualquier cosa estoy en el penthouse. Yo no hice nada, ella se me abalazó primero. ¿De qué me hablas? Ah, ¿no sabes? Bueno, entonces, ¿de qué querías hablar? De Joel. ¿Qué hizo ahora Joel? Estaba saliendo con esa chiquita, la amiga de Grace. ¿Cuál? ¿La movidita? Sí, mi sobrino la muerte, qué buena. Pero no le conviene, esa chica es una descocada, Pepe. Bueno, ya se dará cuenta, Charito, déjalo que viva. Quiero que hables con él, Joel a ti te escucha. No hay ningún problema si quieres hablar con él. Ay, gracias. Bueno, entonces le vas a decir que deje a esa niña y que se busque una que lo quiera, buena, de su casa. No, no, un momentito, tampoco me vas a decir lo que tengo que decirle. No, mejor me das un libreto. A mí no me parece mal que tenga enamorada. A mí tampoco, pero con ella no. Joel todavía está chiquillo. Y acá en Lima las chicas son rapidísimas, Pepe. ¿Me vas a decir a mí? Bueno, ¿me vas a ayudar o no? Te ayudaré cuando haya un problema. No veo ninguno, Charito. Ah, en otras palabras, si estás esperando a que la embarace. Todas las familias son muy particulares Pero yo te quedo con mi gente Gracias. Bueno, chao, mi amor. Chao, mi amor. No te olvides mañana mi regalito, ¿ya? ¿Regalito? ¿Que es tu cumpleaños? Ay, no pues, tontito. Mañana es nuestro primer aniversario. Cumplimos un día de enamorados. Ah, 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 casi se me olvida. Disculpa, disculpa, disculpa. Joel, sí, no seas mosca, ¿ah? Pobre de ti que te olvides mi regalo. No, mi amor, no soy mosca. Soy mosquito. Ay, mi amor, que vivo es él, ¿no? Mi amor, recontra. Ya, pero no te olvides mi regalo, ¿ya? No, no, chao, no. Ya, chao. Ahora sí, Verónica. Quiero que me digas qué es lo que realmente quieres con Joel. Merchero, les juro que tengo las mejores intenciones con su hijo Joel. Él es un chico lindo y tiene buenos sentimientos. En verdad, me está ayudando bastante a olvidar. ¿Es decir que estás con Joel porque te ayuda a olvidar a Nicolás? Bueno, a Nicolás y algunos cuantos. ¿Ah? ¿Y de cuántos estamos hablando? Unos. Unos. Ocho. ¡Uy! ¡Esto es sinvergüenza! Señora Nelly, por favor. Nada que por favor. Joel es mi nieto. Yo quiero lo mejor para él. Y esta muchachita no es lo mejor. Mira, Verónica, sinceramente creo que no eres la mujer indicada para Joel. Por primera vez en la vida estoy de acuerdo contigo, Charo. Señora Charo. Señora Nelly, Nelly, todo el derecho de guardar de mí lo entiendo. Por favor. Yo le juro que ahora todo es diferente. Lo único que quiero es demostrarle a usted y a su familia que he cambiado y que amo a su hijo Joel. Dime esa oportunidad, por favor. Vaga. Por favor. A ver. La muerte. Vaga. 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 No. �